La creación del rap y maduro, mano al aire, mano al aire, vive, 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 es un chavo, es este género que me motivó a escribir esta canción que me ayudó a abrir los ojos a esta realidad, no la podemos apuntar, esta es la realidad que te amo, vamos a la policía, siendo los criminales, países, aguantando hambre, crisis mundiales, mundiales, que no paran de crecer, no es un chavo, pero veo cosas que me hacen perder la fe, yo solamente pido tiempo de cambio para ver el mundo crecer, ver todo como era antes, gente que no aguante hambre, que por problemas sociales que no se vuelven mal el cable. Al frente de este género, vamos enfrentando la realidad, lo que pasa cada día en este mundo de hipocresía, donde muchas ya no pueden más. Demente De frente No lo sé Se le dan también Salte de quicio Dírate de quicio Día más y más Que dice la verdad Vamos al frente de este cielo Vamos enfrentando la realidad Lo que pasa cada día en este mundo de hipocresía De mucho ya no puede más Vamos al frente de este cielo Vamos enfrentando la realidad Lo que pasa cada día en este mundo de hipocresía De mucho ya no puede más